avanzando, de aquí a la mitad de agosto, ya dijimos, la mitad de agosto se termina el semestre y al fin de agosto empieza el próximo. Bien, entonces, habíamos visto ya las distintas herramientas. Entonces, vamos a definir ahora qué es una máquina. Es un conjunto de herramientas matizadas que nos permite resolver problemas, un problema. Bien, entonces, piense que hay muchísimos tipos de problemas y podemos crear una máquina que nos permita resolverlo. Entonces, y ahora vamos a ver, pues, el computador, pero lo vamos a mirar desde el punto de vista histórico, como por la historia. Entonces, pues, uno de ellos, en la historia, uno de ellos fue, pues, Charles Babá, en 1792 hasta 1887, ese fue su propio desistente. Fue el primero en construir el primer computador. Entonces, él explicaba eso, pues, había que poner los almacenamientos, los cálculos y los programas en una sola máquina. ¿Cómo pensó Charles Babá? Él construyó para estos dos máquinas, una máquina diferencial y una máquina analítica. Fíjense, fue en Francia y los que dieron dinero para esto, pues, fue la nobleza francesa. Fíjense, en ese tiempo había solo la nobleza, ¿no? De la gente pudiente. Entonces, su primera máquina que construyó fue una máquina de diferencia, una máquina diferencial. Y era, pues, prácticamente era preparada como una tabuna, no era. Y permitía el cálculo diferencial, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciadas. Entonces, ¿para qué fue construida? Normalmente la encargaron para la guerra. Entonces, él, pues, calculaba la trayectoria de los proyectiles de cañones. Entonces, pues, entonces había que tabular, tabular las distintas. O sea, para este, para este cañón, para este ángulo, a dónde iba a llegar, etcétera. Entonces, pero luego usó la misma máquina para hacer ese cálculo. Para hacer, pues, derivadas, ustedes ya saben, derivadas, integrales. Ya han visto cálculo 1, ¿no? Cálculo diferencial, ecuaciones, ecuaciones diferenciales. Bien. Esto a la matemática, porque ya Newton, ya, ya, Newton cien años atrás ya lo había definido. Entonces, con esta máquina, que le fue muy bien, lo entregó para la guerra. Y él quiso preparar una máquina, una nueva máquina, una segunda máquina, que es una máquina analítica. Y la máquina analítica la plantea como un verdadero computador. Por eso, por eso se considera que Charles valora las bases teóricas de cómo trabajan los computadores actuales. Fíjense, ya, en 1800 él da las bases teóricas de cómo trabajan los computadores. Bien. Por eso Charles valora que es considerado como el padre de la informática. Se lo considera. Y, ¿qué dijo? El procesamiento, ¿qué dice? El procesamiento de un programa se hacía de la siguiente manera. Se tomaba una primera instrucción, se la procesaba y luego se daba el resultado. Se tomaba una segunda instrucción, se la procesaba y se daba el resultado. Es decir, pues, él buscó un modo simple para que la máquina lo pueda hacer, instrucción, una en una. Entonces, acá tenemos un esquema de la máquina analítica. Teníamos una entrada de datos. Teníamos, pues, el proceso que tenía tres partes, un almacenamiento, una unidad de almacenamiento, una unidad de cámaras, una unidad de control para controlar las instrucciones del programa y una salida. Y, actualmente, así trabajan las instrucciones actuales. Entonces, él plantea las máquinas de esa manera, instrucción por instrucción, una a una. y no máquinas complejas, sino lo más simple posible, instrucción por instrucción, ¿sí? Entonces, y luego contrató a Ada Byron, que era la hija del conde de Byron, para que prepare las instrucciones del programa de la máquina analítica. Por eso, es considerada como la primera computadora. ¿Qué problema encontró esta máquina? El principal problema tecnológico, pues, para mover, pues, era con engranajes. Para mover los engranajes, necesitaba, pues, un, igual que las locomotoras. Entonces, la tecnología era, en ese tiempo, no era avanzada. Necesitaba todo un motor de vapor para poder funcionar su máquina. Pero el más grave problema fue su problema económico. Tuvo apoyo económico. En absoluto, ya nadie le creía. Entonces, ¿cómo una máquina, un solo tipo de máquina podía resolver? Después, pasemos a la otra hojita. Bien. Bien. Fíjense que, más años más tarde, recién apareció el motor eléctrico. ¿Sí? 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 Y ya se pudo... Y ya... El motor eléctrico, que ya se pudo conseguir en máquina más simple. Y fíjense cómo funcionan los circuitos eléctricos. ¿Sí? Funcionan, pues, con un interruptor off y on. ¿Sí? O verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, si yo... Si yo quiero que funcione un motor, aprendo on y funcione. Si quiero que eso aparezca off y simple. Entonces, ya empezaron a ver motores eléctricos. Entonces, se usó... Se usó esto. Y apareció un señor llamado Boy. Bull. Está abajo. Está en verde Bull. Hizo el álgebra... Hizo un álgebra de Bull. O sea, que era el álgebra. Permitía, pues, hacer circuitos con encendido y apagado. Él no creó... Entonces, pues, eso es la lógica. Él no creó la lógica, sino creó un álgebra de la lógica. Ustedes la van a mirar en varias materias. Bien. Pero esto... Esto quedó parado hasta recién a empezar en 1890. En 1890. Entonces, ¿quién metió dinero? Porque... Lo otro no funcionó, porque nadie metía dinero. Era una locura construir este tipo de máquinas. Entonces, alguien metió dinero y eso fue un pueblo salvaje nuevo, que era el pueblo de Estados Unidos, que entró por una orilla del Océano Atlántico y se apoderó los terrenos de los españoles y después mexicanos hasta el Océano Pacífico. Ellos fueron... Ellos fueron entrándose, entrándose, igual que los portugueses. Y construyeron esa república, esa nación que era Estados Unidos. Entonces... Pero... Con los ingleses. Se cansaron de los ingleses por problemas administrativos. Entonces, si tenían algún problema que resolver, el problema tenía que pasar un mes, mes y medio, mes y medio de dos meses en un barco hasta Londres, resolver allá en Londres el problema y luego volver. Entonces... Y, pues... Y, pues... Y los ingleses vivían, pues... De... De... De dinero que sacaban de la colonia. Entonces... Por eso se independizó este país de Estados Unidos. Bien. Entonces... Había... Y el presidente Jorge Washington dijo, yo les voy a solucionar el problema de todos ustedes. Pero para solucionar un problema, previamente hay que saber cuál es el problema del pueblo. No es como muchos políticos, yo les arreglo eso, yo les voy a buscar cosas, yo les voy a buscar... Sin preguntar, pues, si necesitan o no lo necesitan. Entonces... Y para saber qué es lo que quiere el pueblo, había que hacer censo. Entonces... Los cruceños están esperando hacer censo en poco... En dos años o... Y el gobierno lo quiere postergar, ya sabes, ¿no? No es nuestro problema. Y esto es lo de los ingenieros, ¿no? Entonces había que hacer censo. Y los censos eran largos y tardaban diez años. ¿Por qué tardaban diez años el proceso? Dice, el proceso, diez años. Entonces, se tardaba diez años. Porque había que contar, había que censo. Y si ustedes se ponen a contar en voz alta, de uno a un millón, en voz alta, en forma continua, tardan tres meses. Entonces, había que leer cada papel y anotar una rayita para hacer tablas. Entonces, había que hacer tablas, pues, de doble entrada. ¿Para qué significa? Por ejemplo, para cien acres de terreno, ¿sí? ¿Cuántas mujeres había? Otra tabla para cien acres, ¿cuántos niños había? Para cien acres, ¿cuántas vacas había? Para cien acres... ¿Cuántos? ¿Qué ganados? ¿Qué caballos había? ¿Cuántos habían cultivado así por cien acres? Entonces, eso tardaba, pues, diez años en procesar. Entonces, cuando llegó el censo anterior, en 1880, a través de diez años, a pesar de que se metió mucho dinero. Entonces, en el año 1890, a un individuo, para que él, pues, tratara de hacer el censo más rápidamente. Entonces, y él dijo, buscó, lo buscó a Jaguar, lo buscó a la máquina analítica, buscó, etcétera. Y buscó un método de hacer, pues, el proceso de censo. Se fue a la historia. Entonces, y él decidió, pues, que el problema era la lectura de los datos. Y decidieron cenar los datos en algo llamado tarjetas perforadas de cartón. ¿Cómo decir? ¿Cómo él iría? Y eso ya habíamos visto cómo este… Jaguar ya usaba ya tarjetas perforadas de cartón. Entonces, dijo, vamos a usar tarjetas perforadas. Y llegó a leer más o menos unas 120 tarjetas de cartón por minuto donde estaba almacenada la información. Al final se llegó a leer hasta 1.200 tarjetas perforadas de cartón por minuto. Por lo tanto, pues, hizo para poder… hizo máquinas programadas llamadas tabuladores. Que son programas que están puestos encima de cartón y que permiten, pues, leer dichas tarjetas y procesar la información. ¿Cuál fue su… cuánto ayudó esto? O sea, antes se tardaba 10 años en procesar un censo. Él lo pudo resolverlo en 10 meses. O sea, se redujo de 10 meses. Bien. Entonces, esto dio, pues, un salto inmenso para procesar la información. Y él va, viaja a Europa y patenta su invento. ¿Dónde lo podría usar su invento? Entonces, ¿y dónde lo usó él? Dónde hay millones de transacciones. En los bancos, en las bancas. Entonces, supuso, pues, usar para la banca que nunca cuadraba. Eran muchas transacciones. Si ustedes van al banco, hacen una. Y por millones, entonces, imposible. Entonces, para ello hizo una sociedad con los Bush. Hizo una empresa, una empresa, una empresa internacional de negocios. ¿Sí? Business, machinqué. Así nació la casa IBM. ¿Sí? Y ustedes ven muy pronto, solamente con un proceso de tarjetita ni siquiera. Esta empresa llegó a ser la primera empresa más grande del mundo. O sea, eligió tanto dinero que fue la empresa más grande del mundo. Fíjense que las empresas más grandes son la metal industria, lo de auto y la de guerra, ¿no? Y la IBM, pues, es la multinacional más grande del mundo. Es multinacional porque no tiene dueño, ¿no? Es distinto de Microsoft que tiene dueño, ¿sí? Bien. Entonces, ¿quién? Actualmente está más o menos de las diez primeras empresas. Comparamos con la Microsoft. La Microsoft está en puestos 95 y la IBM está en puestos 8 o 9. Entonces, ni se compara. ¿Por qué? Porque una es multinacional sin dueño y la otra es una sola persona, nada más. Y no puede crecer más, ¿no? Las leyes no le permiten a la Microsoft crecer más, ¿no? Ayeron a muchas empresas. Le dividieron, pues, en 900 años. Hubo el problema del capitalismo. Bien. A todo esto empezó, ya empezaron las guerras. Empezó a haber el socialismo. Empieza a haber, ya en 900, cerca del 900, viene la guerra mundial. En 2017, la Unión Soviética, ¿no? Se creó, ¿sí? Y en los años, más tarde, en los años 30, se creó el socialismo de derecha, ¿no? El fascismo con los españoles. Y cerca de, a fines del 30, se creó el socialismo sovietico. El socialismo legislador por Hitler, ¿no? Y en los años 40, 50, se creó, pues, Mao Zedong con Mao Zedong. Entonces, ya empezó a haber el socialismo con las teorías de Carlos Mario y Federico Hegel, ¿no? Bien. Entonces, pues, empieza la Primera Guerra Mundial en Guatemala, ¿sí? Entonces, y luego, pues, ¿qué hizo después de la Primera Guerra o la Segunda Guerra Mundial? Y empezó a avanzar la tecnología, ¿no? En Nuestra América. Empezó la electrónica. La gente empezó a huir de Europa, a donde huía solamente. No le quedaba más que huir a la Argentina, al pueblo de Buenos Aires, o al pueblo de Nueva York. Los judíos huyeron. Todo el mundo huyó de la guerra. Entonces, con la guerra apareció un individuo muy, muy interesante, que fue Alan Turin en 1936. Y da algo muy interesante, que es la solución algodínica. Entonces, pues, y él plantea el teorema de la solución algodínica. O sea, había que hacer una máquina que pueda funcionar de esta manera. Entonces, él decía, si es posible construir, es posible construir una máquina de Turin que pueda representar un problema en esta máquina, en esta máquina llamada máquina de Turin. Y nos va a permitir procesar la información instrucción por instrucción. ¿Qué significaba eso? ¿Qué? Procesar por instrucción. Que yo tengo que leer un proceso, y leo la segunda instrucción y la proceso. Y no... Y puedo ir solo una instrucción hacia adelante, o solo una instrucción hacia adelante. El controlador. Lo hacemos a la próxima. Bien. 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 Entonces, pues, este señor fue uno que estuvo con la guerra, ayudó a la guerra, ¿sí? Y fue, pues, uno de los que, digo, permitió el avance de la información. Ayudante, ¿cuánto tiempo queda? Eh... No se preocupe, ingeniero, este, lo programé para una reunión sin tiempo. Sin... Perfecto. Entonces, ya, pues, con la guerra en Estados Unidos se construye la primera máquina, que fue el Mark I, que era, pues, en la Universidad de Harvard, ¿sí? ¿Sí? En 1937 se construyó. Este fue, podemos decir que fue el primer computador electromecánico. Ahora, sigo. Hola. Hola. Bien. Fue el primer computador electromecánico. ¿Sí? Bien. Pero... ¿Cómo funcionaba este computador? Con válvulas al vacío, ¿sí? O con laras, ¿sí? Tenía, más o menos, unas... tres mil lámparas, ¿sí? Y calentaba mucho, ¿sí? Había que parar. En... Fue el primer... Pero, al mismo tiempo, en la Unic... en Pensilvania, ¿sí? Entonces, se construyó otro computador que fue el ABC, en 1939. ¿Quiénes eran viejos? Dos... Dos viejos alemanes... Eh... Rusos, alemanes... Y... 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 en 1940, y es considerado como el primer computador digital. Bien, pasemos a la otra hoja. Entonces, como dijimos, Nassau y Berri crearon, pues, un computador que fue la primera calculadora digital, ¿sí? Y luego se... ...y todo eso se crea el ENIAC, ¿no? Como habíamos dicho, que fue la primera computadora, pues, en la roja. Bien. ¿Quién trabajó en este pico? Trabajó un señor llamado John Baumirma. Un Dané. Y él... Él postula un postulador. O sea, promueve una teoría que... Y dice que esta teoría... ...de ellos... ...nace el concepto de computador. ¿Y qué él supone? Él dice que tanto los datos... ...no. Tantos los datos que se almacenaban en tarjetas decoradas de cartón, y los programas que se almacenaban en... ...en cintas de cartón con agujeros. Entonces, dos formatos distintos. Entonces, y aquí lo... Entonces, que había que tener dos para almacenar. Tenía que, pues, tener dos tipos de formatos. Y que postula John Baumirma en 1840. Dice que tanto esos datos que están en tarjetas decoradas, como las instrucciones del programa, deben estar almacenadas en algo llamado memoria, bajo el mismo dato numérico de datos en binario. ¿Sí? Y aconseja... ...para este almacenamiento... ...el formato... ...de facilidad tecnológica. Un formato formado por cero y uno. Cero y uno. Por lo tanto, los computadores actuales... ...siguen este concepto de memoria. ¿Sí? Actualmente. No ha cambiado. Por lo tanto, es considerado, pues, a este señor, a John Baumirma, como padre del computador digital, por eso es digital de digital, de niños. ¿Sí? Entonces... ...para cien, diez años más tarde, se construye el primer computador que siguió con el portulado de John Baumirma en 1951. El Univac 1. ¿Sí? El Eniag y el Univac 1. Y luego... ...al año siguiente que fue puesto a la venta. El primer cien, en esos años, que fue puesto a la venta. O sea, que sí, hace setenta años, se construyó el curso a la venta. Bien. Entonces, vamos a ver ahora... Vamos a... ...eso como historia. Veamos un poquitito la clasificación de los computadores. Entonces, vamos a ver... ...computadores. Entonces, vamos a ver... Entonces, vamos a ver... ...computadores. Bien. Todo esto se lo va a pasar... ...toda esta teoría se lo va a pasar el ayudante, porque ustedes lo van a ir. Entonces... ...ni se preocupen de escribirlo... ...de querer escribirlo ahora a mano, ¿no? Escuchenlo nomás. Entonces... Clasificación de los computadores. Entonces, una primera clasificación, lo vamos a clasificar por generación. O sea, es la clasificación según la historia, por ejemplo. Entonces... ...los primeros computadores de primera generación. Más o menos desde 1945... ...hasta los primeros diez años. Sus características, ¿qué eran? Circuitos electrónicos a base de lámparas o tubos a vacíos. Bien. Entonces, pues... Lámparas y tubos a vacíos. Sí, o tubos de vacíos. Como era el equipo grande... ...es... ...sí... ...es... ...es... ...grandes consumos de corriente eléctrica... ...por... ...de calentamiento había... ...problemas de... ...de refrigeración. ¿Sí? Muy altos costos, ¿sí? Y poco confiables. Y la programación era... ...era incipiente... ...y era en vinagre... ...en cintas de... ...de cartón... ...perforada. Pero como se empezó a vender esto... ...se vendieron los primeros... ...ya... ...entonces, bueno... ...ya se hizo negocio... ...y aparece la segunda generación... ...los posteriores... ...entre 1955... ...y 1965... ...y 1965... ...m... ...parece... ...pues... ...aquí aparecen nuevos circuitos... ...aparecen... ...nuevos circuitos electrónicos... ...m... ...entonces, pues... ...aparece un circuito... ...pues... ...llamado... ...pues... ...transitor. Entonces, fíjense... ...la lámpara de vacío... ...era el tamaño... ...de una cuarta... ...de una mano... ...y el transitor era... ...pues... ...del tamaño... ...de medio centímetro cuadrado. ¿En qué consistía? Pues... ...en una lámina... ...de silicio... ...de monocristal de silicio... ...y... ...donde se le ponía... ...un puntito... ...de un... ...ma... ...po... ...en... ...que son... ...o metal... ...y eso... ...pues... ...por... ...por... ...¿verdad? ...donde hay una superficie... ...el cociente... ...se produce... ...un sobrepotencial... ...¿sí? ...¿sí? A eso se le... ...¿sí? ...además... ...que... 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 ...producían... ...máquinas... ...menos... ...costos... ...al alcance... ...de las grandes... ...empresas... ...y... ...aparecen... ...los de... ...alto nivel... ...como... ...el Cobo... ...y... ...pues... ...y... ...el... ...estados... ...unidos... ...le regaló... ...a Bolivia... ...un... ...1625... ...y... ...como Bolivia era la paz... ...estuvo la paz hasta... ...1977... ...en el contagio... ...pero pronto aparece... ...esto dio mucho dinero... ...aparece... ...la tercera generación... ...cuál... ...circuitos electrónicos... ...a base... ...de circuitos integrales... ...miren... ...que los transitorios... ...pues... ...los inventaron... ...¿quiénes?... ...en una universidad... ...estados... ...inventó transitorios... ...y luego... ...los... ...y... ...hasta ahora ellos siguen... ...exiguiendo... ...por la patente... ...dinero... ...no... ...se esclavizas... ...en millones... ...bien... ...entonces pues... ...eran circuitos integrados... ...poner en el medio centímetro... ...cuadrado... ...un punto... ...de... ...arsénico... ...o de boro... ...para que sean... ...ahí... ...se pusieron pues... ...primero... ...diez... ...doce... ...luego cien... ...luego mil... ...y luego... ...luego cien mil... ...entonces... ...ponga... ...cien mil... ...entonces... ...y se... ...apareció el concepto de compuertas lógicas... ...ya vamos a ver qué es eso... ...entonces aparece en la familia de dos computadores con ellos... ...aparece el IBM 360... ...y el IBM 370... ...que son unos macrocomputadores... ...y ellos trabajaban en multiprogramación... ...multiprogramación... ...como el computador ya era muy rápido... ...más de una persona... ...simultáneamente... ...pudiera trabajar con el mismo computador... ...bien... ...entonces... ...yacimiento consiguió... ...le vendieron... ...para yacimiento... ...primero un IBM 360... ...y posteriormente... ...un IBM... ...porque la tecnología... ...vue entrando a todos lados... ...y aparece una segunda familia... ...el... ...los PDP... ...entonces... ...estos eran los PDP... ...de la casa digital... ...el otro era IBM... ...entonces... ...es fue... ...se fue considerado... ...el primer minicomputador... ...mini... ...entonces... ...¿qué usaba este minicomputador? ...el primer minicomputador... ...pues... ...usaba... ...tiempo compartido... ...o sea... ...el mismo computador... ...podían procesar... ...podían estar... ...diez o más... ...terminados... ...entonces... ...que hacían... ...era una cola... ...primero una terminal... ...era tan rápido... ...la otra... ...la tercera... ...la cuarta... ...y así... ...iba... ...coleando... ...entonces... ...pues... ...aparece... ...tiempo compartido... ...entonces... ...ya se usaban... ...de diez... ...a treinta... ...terminados... ...mientras... ...los primeros... ...valían... ...tres... ...a cuatro millones... ...de dólares... ...pues... ...el mini... ...valía... ...solo... ...dólares... ...aproximadamente... ...y el año... ...1976... ...de... ...de... ...la... 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 ...años... ...noventa... ...fíjense... ...ya... ...su... ...el... ...de... ...ustedes... ...ya... ...estaba... ...ya... ...era... ...profesional... ...en ese... ...tiempo... ...bien... ...posteriormente... ...parece... ...la... ...cuarta... ...generación... ...son... ...a base... ...de... ...circuitos... ...integrados... ...de... ...muy... ...alta... ...de... ...pues... ...de... ...programación... ...hmm... ...da... ...escal... ...de... ...información... ...mmm... ...mmm... ...y... ...veamos la escala... ...entonces... ...entonces... ...la escala... ...de... ...información... Si poníamos 10 compuertas lógicas, la de baja escala de programación tenía hasta 100 compuertas lógicas. O sea, unos 400, 300, 400 en la misma placa. Las de alta llegaron a 10.000 compuertas lógicas. Y la muy alta a 100.000 compuertas lógicas pasa a la próxima baja. ¿Hay otra baja? O sea, a 100.000 compuertas lógicas. Y ahí podemos decir que empezó la cuarta generación. Con circuitos integrados de muy alta escala de integración, más de 100.000 compuertas lógicas. Y ahí fue creciendo ahora, y tienen mil millones de compuertas lógicas. Bien. Entonces aparece la quinta generación. La quinta generación en ese tiempo fue una generación teórica propuesta por los japoneses. Y en gran parte lo hemos alcanzado. Entonces ellos querían hacer un proceso de datos. ¿Sí? En primer lugar el proceso de imágenes. El proceso de datos. El proceso de imágenes. Que es Windows. Uno de ellos apareció Windows con eso. Entonces ya en vez de escribir algo, podríamos hacer una imagen. Aparece Internet y la interacción. Aparecen los sistemas expertos. Que es un sistema que aprende de sí mismo. Un sistema experto. Con los sistemas expertos. Fíjense, vamos a ver un ejemplo del sistema experto. Por ejemplo, un chico entra de ayudante de la bañera, con la cajetilla o algo. Pronto es al bañero. Y de un momento a otro, él va aprendiendo con el tiempo. Y llega a ser pues maestro mayor de obra y hacer edificio. Entonces pues esos son los sistemas expertos. Quieren que el computador vaya aprendiendo de sí mismo. Y retroalimentándose. Con la experiencia aprendiendo. Con eso aparece la inteligencia artificial y aparece la robótica. Entonces pues la inteligencia artificial es que la máquina pueda trabajar de igual forma que una persona. ¿No? Y cuando existe un ejemplo, su compañero está saliendo con otro, le manda un dato ambiguo. No sabe si es cierto o es mentira. Entonces. Una solución. Lo pego. Lo voto. Le digo a mi hermano que lo patee. No lo veo más. Lloro, etc. Y busca una solución que ella cree que es conveniente, que es la mejor. Esa es la inteligencia. Y si podemos hacer máquinas inteligentes. Esa es la política. Además, otro problema que hay era. Que sigue hasta ahora pues. Y no se ha podido funcionar. Es la traducción. No se ha podido funcionar. Entonces, bien. Se que no hay. Hay más o menos traductores. Pero no hay un buen traductor. Se está trabajando. Uno de ellos es, pues, la lógica aymara también. La lógica aymara. La aymara es un lenguaje muy antiguo. Muchísimo antes que los... Entonces, muy antiguo. Que tiene una lógica prácticamente exacta. Fíjense que el castellano dice, me saco el saco. Saco y saco. Y son dos cosas, ¿no? Entonces, con eso se está trabajando para poder hacer traductores excelentes. Ayan. Y además hay otra cosa. El aymara no solo se halló en los Andes, sino hay dos. Hay dos lugares en el África también, dos tribus en el África de Negro, que tienen la norma lógica, ¿no? Entonces, ahí hay mucha atención. Bien. Entonces, eso es más o menos a lo largo de la historia de los computadores. Lo que estamos diciendo, para que tenga una idea más o menos cómo evolucionó esta tecnología. Pero vamos a hacer una segunda clasificación. Por su tecnología. Es decir, la forma como procesan la información los circuitos electrónicos de la computadora. Y aquí nos encontramos con dos tipos de máquinas. Y la tercera, que es la mezcla de ambos. A, los computadores analógicos. Y B, los computadores digitales. Y veamos, existen estos en la industria ambos y en la actualidad. ¿Qué son los computadores analógicos? Los circuitos electrónicos procesan en la información usando medidas físicas. Es decir, comparando medidas físicas. ¿Ok? Entonces, necesitamos medir, por ejemplo, la mesa. La mesa que tienen ustedes. ¿Qué hago? Comparo la longitud de la mesa. Contra la longitud de una cinta. O una varilla de madera llamada regla. ¿Sí? Si quieren ver la masa de ustedes. Comparar el peso. ¿Qué comparo la masa de ustedes? Contra la masa de unos cinturones llamados pesas. ¿Sí? ¿Qué comparo? Comparo, pues, contra la longitud de una varilla de mercurio. ¿Sí? Entonces llamados termones. Y así, pues, la mayoría de las cosas son analógicos. Son analógicos. Son analógicos. Tienen números, ¿no? Y sus valores son exactos. O sea, decimos, son ahorita las tres y quince, por ejemplo. Un ejemplo. De computador analógico, hemos puesto ahí. O las nueve, las tres. Entonces, pasa un minuto, a las tres y uno, damos valores exactos. Es distinto al computador digital. Los circuitos electrónicos procesan la información con ayuda de un sistema numérico, con ayuda de números. O sea, que estos circuitos solo hacen operaciones arisméticas. Suma, resta, mutación y división. Los resultados del computador digital son, pues, valores exactos. Medidas físicas no son valores exactos, ¿no? Los resultados digitales no son valores exactos. Y lo ven ustedes desde el ojito donde dice quince, doce minutos. ¿Sí? Está bien. Bueno, y existe también el computador mezcla, el computador híbrido, que es el que conocemos. Pues, es una mezcla de analógico y digital. Bien. El computador híbrido. Entonces, veamos una tercera clasificación más. Una tercera clasificación más. Que es, pues, por su tecnología. Entonces, vamos a mirar por su tecnología y por su capacidad. Entonces, lo vamos a clasificar. A, computador personal. B, minicomputador, macrocomputador y supercomputador. El computador personal PC. Es un computador dirigido a las personas. Es decir, que cada persona con su propio computador. ¿Ok? Normalmente para administración, para problemas administrativos secretariales. Bien. Entonces, por ejemplo. Un ejemplo de ellos, pues, un ejemplo de ellos, es, pues, un PC. O su celular. o hay relojes también que son esas informaciones. Entonces, generalmente, ¿qué procesan? Procesan paquetes, Word, Excel, dibujadores como CAD. Entonces, luego estos computadores se los ponen en el flash y se pueden conectar mil millones de estos computadores, como ven, con internet ustedes. Bien, bien. Bien, entonces, ¿de qué están formados? Ya lo han visto ustedes, para qué repetirlo. Un PC está probado por una pantalla, un teclado y un procesador con interior normalmente con internet y memoria. Otra clasificación es los minicomputadores, o sea, fíjense. Es un computador dirigido a las empresas. Sus usos son de servidores de datos, de datos, ¿ok? Entonces, pues, ya no se usan para, estos no se usan para, para llevarlos, son servidores, lo usan las empresas. ¿Quién usa? Internet, ¿verdad? Está la web, está el correo, están los MS, etc. Entonces, internet. También se usan para seguridad, que son los clásicos cortajueros, o para control de fábrica. Su costo de esto está entre los 200 mil dólares, entre los 50, 200 mil dólares. Normalmente no hay que, normalmente, casi necesitan uno por un teclado para varias máquinas, porque no, no, acá no intervienen las personas. Bien. Y hay equipos más grandes todavía, llamados macrocomputadores. Un computador, pues, está dirigido a las muy grandes empresas o corporaciones. Son servidores de miles de computadores, de miles o millones de computadores. Un ejemplo de ellos, los DNS, los, 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 para inscripción, para hacer, cobrar, para facturar, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. La U tiene un par de minicomputadores, que le costó cada uno, cada uno 50 mil dólares. Y su, y su base de datos, hizo este control, otro 50 mil dólares. O sea, ahí tiene 200 mil dólares. Funciona en paralelo, ¿no? Para poder inscribir. Y encima, se queda a veces chico. Entonces, era más grande que de la alcaldía, muchísimo mayor, ¿no? Sí. Son equipos de un IBM. Hay otra, otra opción más, que es un supercomputador. Este es un tipo de computador especial. Es un computador de uso específico. Y son preparados, son preparados, pues, para algún fin determinado. Por ejemplo, para la guerra, ¿sí? Control de clima. ¿Quiénes lo usan? Las universidades, los militares, la NASA, los satélites, ¿sí? Las instituciones de meteorología para ver el tiempo. Bien. Bien. Pasemos a la otra hoja. Bien. Bien. Pero hay equipos intermedios. Por ejemplo, hay un supercomputador personal. Es un computador personal BC, que se ha aumentado su capacidad para que éste trabajara como si fuera como si fuera un mini, ¿ok? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, CREA, alcaldía, tiene, y algunas universidades acá tienen super mini. Entonces, han agarrado un supercomputador personal. Y le aumentan, le aumentan capacidad para que trabajen como si fuera el nivel más arriba. Si fuera un supercomputador, lo mismo un super minicomputador, que es un minicomputador que se le aumenta capacidad para que trabaje, pues, como un macrocomputador. También hay computadores de uso específico. Son computadores que tienen un uso determinado. Se usan para algo específico. Por ejemplo, la calculadora. Por ejemplo, los celulares que se usan para hacer, para comunicación. Lo mismo hay un montón. Hay equipos que controlan los transformadores eléctricos, etc. Otro tipo de estos son los switches, las redes en los switches. Son equipos que nos permiten la posibilidad de comunicarnos en una red de computadoras. Entonces, ustedes tienen los switchitos ahí, donde pueden conectar a la red varios computadores. Otro tipo de computadores específicos son los routers, los routers, que es un equipo que permite comunicar computadoras que están a larga distancia. Mientras los switches a distancia, a larga distancia. Y los routers buscan la ruta, pues, más conveniente para poder comunicarse entre estos distintos computadores. Y muchos de ustedes ahí tienen su routercito. que les da una de las empresas para tener internet y dinero, ¿no? Bien. Bien. Pasemos a la otra vejita. Pues, se acabó. Se acabó, ingeniero. Entonces, ok. Entonces, hasta aquí, pues, vamos a ver esta unidad. Ok. Entonces, esta unidad de charladas, acá, acá, el ayudante les va a pasar para que ustedes lo miren. Pueden entrarse a internet y mirar. Hay millones de páginas de esto. Entonces, hasta aquí vamos a acortar. Bien. ¿Hay algún problema? Ya, yo creo que ustedes ya se han anotado bien con su registro. registro, apellido y nombre, ¿no? Bien. Y, además, no solo eso, sino, pues, tienen que ya anotar con cuál va a ser su celular con que ustedes se van a comunicar. Ok. Entonces, esos tres datos les vamos a encargar. Entonces, si cambian. Pero uno me dice, si mal cambio yo de celular para entrar, me avisan, pues, a la ayudante que han cambiado. No hay ningún problema. Ok. Entonces, pero ya queremos poder para trabajar. Vamos a trabajar en forma virtual. Necesitamos que ustedes se manejen con su apellido y nombre. Con su número de registro para comunicarse con la universidad. Y con su número de celular. Muy importante saber ahí. Porque si ustedes más tarde aparece ese celular, vamos a saber de quién es. ¿Sí? Entonces, para que esté todo en orden. Y ya no creo que ninguno de ustedes quiera mandar un hacker o uno de esos que les ayude o algo. No es perder el tiempo. Estamos en esta época, sobre todo de pandemia, estamos queriendo formarnos. Porque qué les sirve que otros les resuelvan el problema. Si ustedes más tarde, ustedes de aquí unos tres años, tres años y medio van a estar trabajando. No les sirve de nada. Entonces, pues, es más o menos como tener una novia. ¿Sí? Y si no tienen tiempo, préstársela a su mejor amigo. No, no. No van. Entonces, el estudio es así. El estudio es celoso, pero se puede compartir. Se puede, pues, distribuir información, compartir información. Pero siempre sabiendo. Entonces, ¿qué es copiar o algo a perder? O si no, los grandes copiadores, ¿qué pasa? Se reciben. Y después, a ratito, sabemos quién es.